Hay un refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Mi carrera se vio envuelta en muchas cosas de temperamento. No te imaginas las cantidades de cosas que me han pasado desde que me retiré hasta hoy. Intentos de ira, intentos de mal temperamento. Gente que me falta el respeto. Son usados por la vida, por Satanás. Y antes me ofuscaban. He tenido tantas pruebas que creo que he superado eso. Yo creo que desde que tengo a Cristo en el corazón, mi vida cambió. Tengo que renunciar al equipo. Yo estoy aquí, estoy en el estadio. No me dejan pasar, pero el malo es caro. Yo soy una porquería, yo no sirvo, yo no merezco ganar lo que estoy ganando. Yo me voy para mi casa y le voy a dejar el resto del dinero. Yo no estoy pichando como una persona que está ganando lo que está ganando. Fui a mi loco, recogí mis cosas, pero no me las llevé. Carlos, un placer. Gracias por atenderme. Y de verdad que es un gusto enorme poder hacerte esta entrevista y conocer un poco de cómo te ha ido después de tu retiro en el béisbol profesional. También conocer un poco de cómo recuerdas esa enorme trayectoria que tuviste en las grandes ligas, en el béisbol de Venezuela. Primero que nada, gracias por aceptar. Y qué estás haciendo ahorita. Pero bueno, para que te cuentes a tus fanáticos lo que estás haciendo ahora. Un saludo a toda la gente que nos están viendo. Y bueno, estamos aquí, como ustedes pueden ver, en el estadio de los Astros de Houston viendo el juego de exhibición de Venezuela. Nuestro equipo Venezuela contra los Astros de Houston. Y bueno, esto es un espectáculo, ¿no? Porque antes cuando yo jugaba no existía la malla esta. Ahora podemos hacer la entrevista, como dicen Free Willy, ¿no? Porque no nos preocupamos por un pelotazo. A no ser que venga por arriba. Pero bueno, estoy bien contento porque en esta temporada, en esta época he estado dedicándome a lo que es el cristianismo, pastoreando. Ahorita estoy en una congregación en Venezuela. Y bueno, Dios ha sido bueno. En eso más que todo es lo que estoy invirtiendo el tiempo. Alguien me dijo una vez, cuando invertimos tiempo en las cosas eternas, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios porque Dios es eterno. Y aparte de eso, bueno, los negocios y con lo de la academia. Tengo una academia en Venezuela también, de béisbol. Y ahora voy a empezar a trabajar allá en Venezuela con el equipo de Guerreros. Bueno, con César y con la gente de allá de Guerrero que me ha contactado. Y bueno, estamos muy contentos. Primero, diría yo, trabajo como coach, ¿no? Y bueno, tratar de aprender lo máximo y ayudar y dar lo que por gracia hemos recibido. Bueno, ya, bueno, retirado, como saben, hacen cuatro o cinco años, en 2018, que jugué con los navegantes del Magallanes la última vez en Venezuela. Y bueno, contentos. De verdad que Dios ha sido bueno. Trabajando y haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Carlos, ¿qué se siente estar de este lado? Estás viendo ahorita un juego como fanático, donde tú solías escuchar los gritos, ahorita te estaba viendo y veías alrededor de como la gente apoyando a la selección. ¿Qué se siente estar del otro lado del parque? Mira, de una u otra forma, uno como pelotero también es fanático, ¿no? Uno es fanático al Real Madrid, yo soy fanático al Real Madrid, uno es fanático al boxeo, uno es fanático a... o sea, el pelotero es fanático a muchas cosas. Algunos son fanáticos a los caballos, pero uno siempre el fanatismo como venezolano uno lo lleva en la sangre, ¿no? Y estar de este lado es analizar el juego, es ver el juego, y como quien dice, el que está de este lado picha mejor que el que está allí, el que está de este lado batea mejor que el que está allí, el que está de este lado no hace errores. Y uno, bueno, como analista de béisbol y ahora fanático, como tú dices, queda de disfrutar el juego. Y yo soy mucho, eso, Carlos Hernández está tirando 98 millas, wow. Y uno queda de disfrutar el juego y con la familia. O sea, es eso, es ser fanático, es levantarse cuando hay un jorrón. Ahorita Salvador Pérez la sacó y levantarse cuando hay un jorrón es hacer las cosas ya como fanático, ¿no? Pero es totalmente diferente. Estar aquí es totalmente diferente, estar allí. Obviamente hay una responsabilidad más grande estar allí porque la gente te está viendo y el público te está viendo y tú quieres hacerlo bien. Ya tú formaste parte de esto en 2006, además con la mejor rotación que ha formado Venezuela en su historia. Johan Santana, tú, Freddy García, fue un gran equipo. Kevin Escobar. Kevin Escobar, fue un gran equipo el que llevaron. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Mira, muy bonita. La que representará a Venezuela es una experiencia muy, muy bonita porque son más de 25 millones de personas que te están viendo, que están ligando por ti, que están queriendo, buscando el estar feliz con un país, con Venezuela, con el fanatismo y, bueno, estar con tantas estrellas. Bueno, en aquel entonces Miguel Cabrera, que todavía está, todavía está, mi respeto para Miguel, todavía está jugando y todavía está en el Clásico porque todavía le queda, obviamente. Y, pero, el estar allí representando a Venezuela es eso, es, yo digo que ser un fanático más de Venezuela, de tu país, del país, del mejor país del mundo y del país que, de la gente que te vio crecer, de la gente que te vio triunfar y de la gente que apostó a ti. Y, bueno, la verdad, contento por representar a Venezuela tres veces y dar ese 100% del talento que Dios me dio. ¿Qué pasó ese año 2006? ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia del Clásico Mundial? Los resultados no acompañaron a la selección, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Pasó que nos encontramos con equipos que todos les salió mejor que nosotros, picharon mejor que nosotros, porque para perder, para ganar, hay que jugar mejor que el otro y para perder hay que jugar, obviamente, menos que el otro. No, o no peor, menos. Yo creo que cuando tú te encuentras con un equipo de Cuba, en ese entonces con los pichos que tenía Cuba, cuando tú te encuentras con un equipo de República Dominicana, o sea, no te estás encontrando con cualquier equipo, te estás encontrando, te estás enfrentando contra lo mejor de lo mejor. La primera ronda quizás te encuentras con equipos, entre comillas, débiles, pero ya la segunda ronda tú te estás enfrentando con, y a medida que va avanzando el torneo del Clásico Mundial, a medida que va avanzando, la cosa se pone más fuerte, ¿no? Obviamente nosotros teníamos un equipo para ganar y para triunfar y para ganar todo. Bueno, estaba un Japón que tenía un equipo también blindado, estaba República Dominicana, estaba Estados Unidos, o sea, igual tenemos que hacer las cosas en el terreno de juego y bueno, yo creo que lo que faltó fue jugar mejor que el otro. Viviste muchísimas cosas durante tu carrera, llegaste a Grandes Ligas con los cachorros, tuviste experiencias importantes con ellos, viviste cosas importantes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, quedaste campeón. ¿Qué lugar ocupa el Clásico Mundial en tu carrera? Bueno, como te dije, el Clásico Mundial ocupa muchas cosas interesantes, ¿no? Porque es jugar por el país, es hacerlo por el país, fíjate que no es ni siquiera por lo que uno gana, porque la verdad, en Grandes Ligas se gana más. Pero es eso, es hacerlo por el país, es hacerlo por un país, por una nación, por una gente que está viendo, que es fanático, que quiere que Venezuela eche para adelante y que Venezuela sea campeón y traiga ese trofeo, ¿no? El ganar otro campeonato, por lo menos con Magallanes, es local, también es bueno, lo gané dos veces, mi familia de Puerto Cabello, Valencia está cerca de Puerto Cabello, pero ya es un país entero, no es una localidad, no es una urbanización, no es un barrio, no es una ciudad, no es un estado, sino un país, son barrios, son ciudades, son estados, y eso es Venezuela, ¿no? Que se compone por todo eso, unidas, empujando a un equipo de béisbol con mucho talento como lo es el equipo del 2023 de Venezuela. Carlos, una vez le declaraste a un periodista en Venezuela, antes de retirarte, que tres pastores te habían dicho que Dios iba a encaminarte un rumbo otra vez a las Grandes Ligas. ¿Sientes que te faltó eso o estás orgulloso con la carrera que tuviste? Mira, interpretar a Dios o entender a Dios son misterios, ¿no? Y la palabra misterio aparece menos o 28 veces en la Biblia, no aparece mucho. Entonces, interpretar a Dios o oír a Dios, hemos escuchado mucho la expresión de muchos pastores, mucha gente decir, oye, Dios me habló, Dios me dijo, pero entenderlo como humano es difícil. Ahora, yo dije eso y es bueno que tú lo trajiste porque hay algo que aclarar. Dios me dijo que regresara al béisbol, sí, pero lo que yo no interpreté fue cómo. Yo pensé que era como béisbolista porque yo tuve sueños. Yo soñaba que yo estaba en el terreno de juego otra vez, yo soñaba que estaba pichando, que estaba bateando. Y yo pensé, el error no fue de Dios, el error fue de Carlos Zambrano. Yo pensé que era jugando, volví, fui a la Liga Independiente, fui a México, fui a la Liga Independiente, jugué en Venezuela. Pero entendí que Dios no me quería en el béisbol jugando otra vez. De repente me quería como coach, me quería llevando un mensaje. De repente me quiere alrededor del béisbol, buscando las almas, buscando que la gente conozca quién es Cristo. Entonces, ahí sí yo entiendo que Dios me llamó al béisbol a estar aquí. En esto yo estaba hablando con un jugador de los Marlins y lo estaba predicando y él me decía, oye, me siento como que tú sabes lo que yo estoy pasando, siento como que se me paran los pelos, siento como que parece que, porque hay cosas que Dios le dice a la gente y le dice a uno como que la gente sabe lo que me está pasando o la gente sabe lo que yo le dije a Dios en secreto y eso nada más lo puede saber Dios. Entonces, ese es el Dios que yo le sirvo y en realidad la culpa, o sea, el malentender a Dios fue mío. Si yo hubiese sabido de un principio que no era como jugador de béisbol, no hubiese huido a jugar a béisbol. Hubiese hecho lo que estoy haciendo ahorita, estar alrededor del béisbol, estar hablándole a los jugadores de ese Cristo que me salvó a mí. Viviste muchas experiencias en las grandes ligas, en el béisbol en general. ¿Qué le enseñas a tus pupilos, a tus estudiantes? Mira, dos cosas. Le enseño siempre la disciplina. Yo creo que, y esto no es un secreto para nadie, ¿no? Mi carrera se vio envuelta en muchas cosas de temperamento, pero no de indisciplinado. Una cosa es el mal temperamento, o ni siquiera carácter. Yo siempre he tenido un buen carácter. El carácter mío siempre, o sea, el carácter es ser tú en todo momento y tú sí, sí, tú no, no y un carácter, ¿no? Pero el temperamento es otra cosa. Entonces, yo siempre le enseño a los jóvenes la disciplina. ¿Qué disciplina? Yo siempre llegaba temprano. ¿Qué disciplina? Yo siempre salía corriendo. Yo siempre goceaba. Siempre. Yo nunca decía, yo soy el mejor pinche de Chicago, yo soy el as de la rotación de Chicago. Por lo tanto, yo puedo salir caminando, salir haciendo esto y ser vago. No. El ser disciplinado es tener también ese extra todos los días cuando tú vienes. Y siempre le digo a los muchachos, el béisbol es de momentos. El béisbol es de momentos. Tú vienes al terreno de juego. Esta gente, Venezuela llegó hoy y el equipo de Houston llegó hoy a las 2 de la tarde acá. Póngale. Pero desde las 2 de la tarde no está en el terreno de juego enseñando sus habilidades, ni practicando sus habilidades. Ellos salieron a las 4 de la tarde a estrecharse, a estirar sus músculos. O sea, desde las 4 de la tarde hasta las 9 que termina el juego, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 horas que te pagan por hacer lo que a ti te guste. O sea, en esas 5 horas da lo mejor de ti. En el dogado, ayudando a tu equipo, donde quiera que estés, da siempre lo mejor de ti. Eso le enseño yo a los jóvenes. Entonces, yo le enseño disciplina. Y obviamente, el cómo mantenerse o el cómo... Yo no quiero que los peloteros que yo tengo en la academia lleguen a Grandes Ligas. Yo quiero que sean exitosos en Grandes Ligas. Yo estoy formando gente para que sean exitosos en Grandes Ligas. ¿De ese temperatamento de qué hablas? ¿Ha cambiado algo, Carlos? Por supuesto. Imagínate. ¿Te dio lecciones? No sabes las cantidades de veces que la vida, que el enemigo, llámese el diablo, lo que sea, la carne misma. Porque a veces el enemigo a veces no es el diablo, a veces es nuestra carne. La Biblia dice que las intenciones, dice la Biblia, que las tentaciones vienen del corazón. O sea, tú ves algo y ya tienes eso en el corazón. Entonces, no te imaginas las cantidades de cosas que me han pasado desde que me retiré hasta hoy. intentos de ira, intentos de mal temperamento, gente que me falta el respeto, que me, que me, ¿cómo se llama? Que son usados por el mismo, o por la vida, por Satanás, por no sé qué, por cosas de, que yo digo, o sea, y antes me ofuscaba, o sea, yo soy la persona que yo cuando manejo, a mí no me gusta que me quiten la derecha. O sea, yo soy muy, muy agresivo manejando, ¿no? Y a mí no me gusta cuando alguien comete una infracción. O sea, a veces voy al aeropuerto y yo estoy en mi línea, y voy en mi línea y viene alguien de por allá y tiene que meterse así porque está en esta línea y se mete al frente. Hijo, pero vayase a su cola. O sea, no vengas de vivo. No, que me equivoque, no te equivocaste, tú sabes que esta línea es para acá. Y eso me molestaba a mí, no te imaginas. De hecho, yo tengo una anécdota con mi esposa en Chicago de alguien que me hizo eso y yo lo perseguí. Yo cargaba una homer y yo lo perseguí y me le puse alante. Y me le puse alante y le frené para que se pegara detrás de la homer, para que se metiera detrás de la homer. O sea, así de iracundo era yo. Pero yo creo que ahorita he tenido tantas pruebas que creo que he superado eso. De verdad creo que lo he superado. Lo he superado. ¿Cómo lo has hecho? Dios en mi corazón. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he superado? Jesucristo. No hay otra, no hay otra. No hay otra. Mira, no hay otro. No hubo psicólogo, no hubo persona que me... Yo creo que desde que tengo a Cristo en el corazón, mi vida cambió. Tengo paz, tengo gozo. Vivo, vivo, vivo gozoso. Porque sé que él está en control de todas las cosas. De tu carrera mucha gente recuerda esa parte del temperamento. De hecho, una vez saliste del estadio con los cachorros de Chicago, te fuiste del parque por un problema que tuviste con el equipo. Te pregunto entonces, si hoy fueras pelotero, ¿crees que manejarías algunas situaciones de otra manera? Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Pero fíjate, mira. La gente lo que más recuerda, y es bueno que tú traigas ese punto, porque la gente lo que más recuerda... Sí, perdón, espero que no te incomodes. No, 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 chicos. La gente lo que más recuerda es... Y lo que más me pregunta cuando voy a los eventos, a los muchachos, donde estoy, me dice, ¿qué fue lo que pasó con el Keche Michael Barrett? Y yo les cuento, ¿no? Yo les digo, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto. En Chicago, los medios sociales, los periodistas, igual que en Nueva York, en Los Ángeles, los periodistas son muy escandalosos con las noticias, ¿no? Y hay algo que yo entendí, yo dije, ¿sabes? Entendí porque es cierto. Hay un refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Si a ti te dicen, si yo me topo con alguien, y yo de repente le... pum, me tropieza, y yo le digo, chamo, ¿qué pasó? Y el tipo me dice algo, aunque sea el que me dice algo, muchos van a decir, coño, Carlos estaba peleando con un tipo ahí. Carlos estaba discutiendo con un tipo ahí, se puso a discutir con un tipo ahí. ¿Verdad? Porque ya había una fama, o ya hay una fama. Y yo no me preocupo por eso. Entonces, es eso, ¿no? Es la fama que ya uno, que ya uno... Y fíjate, lo que tú estás diciendo, lo que pasó es saber que me suspendieron, que los cops me suspendieron, y voy a decir la verdad aquí. A mí me caen a palo, yo me molesto conmigo mismo, no con los cops, ni con nadie en el club. Y me molesto, y empiezo a decir en inglés, para que me oigan los que están ahí, yo soy una porquería, yo no sirvo, yo no merezco ganar lo que estoy ganando. Yo me voy para mi casa, y le voy a dejar el resto del dinero, porque yo no estoy pinchando como una persona que está ganando lo que está ganando. Agarré, fui a mi locker, recogí mis cosas, pero no me las llevé. Me fui al hotel. Me fui al hotel. Octavo inning. ¿Cuál fue el error mío? Haberme ido antes del juego, antes que terminara el juego. Molesto, me fui al hotel. Siguiente día, cuando yo regreso, yo voy al estadio, voy con mi agente, mi agente de béisbol, mi abogado, y cuando voy al estadio, él recibe una llamada, y dice, mira, dile a Carlos que no vaya al estadio, que no vaya al estadio, porque él está suspendido. Y yo le digo, pero ¿por qué estoy suspendido? No, que el gerente te suspendió, pero yo quiero hablar con el gerente, pero ¿por qué estoy suspendido? Era el señor Jim Hendry. Pero ¿por qué estoy suspendido? Y él me dice, porque tú, you quit on the team. O sea, ¿qué pasó hermano? ¿Cómo estás? Que había renunciado. Renuncié al equipo. ¿Cómo que renuncié al equipo? Si yo estoy aquí, o sea, yo estoy aquí, estoy en el estadio, estoy afuera en el estadio, no me dejan pasar. Ah, pero el malo es Carlos. Yo no renuncié al equipo. Fue una noche. Fue un momento y una noche, como lo puede tener cualquiera. Claro, claro. Ah, pero como ya Chicago estaba cansado de Carlos Zambrano, se dijo eso. Me voy para mi casa. No puedo irme, me voy para mi casa. Mandé a buscar mis cosas, me la llevaron y me fui para mi casa. Pero fue lo mejor que pasó, porque gracias a eso tuve un encuentro con la presencia de Dios. Pero me fui para Venezuela y ahí conocí al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios. Después de el conflicto que mencionaste con Michael Barrett, hablaste con él, ¿volvieron a conversar? Claro, claro. El siguiente día él se me acerca todo golpeado, me dice, porque él me decía hermano, en español, me dice hermano, yo estaba en una tina de agua caliente y me dice hermano y hermano, what happened, me dice, ¿qué pasó? Yo no sé, perdóname le digo, y me dice, no, perdóname tú a mí y yo fui el que, yo fui el que fallé y ahí no, de hecho el año pasado él estaba con un amigo mío y yo le, y me llamó FaceTime y hablamos FaceTime. Por cierto, el hombre tiene ese hijo, wow, le ha rendido el camino. Pero ya no, sí, yo era de las personas que me enfogonaba, como dicen los boricuas, pero él mismo me calmaba, no, a mí no me duraba el enojo más que una hora o media hora o a veces 15 minutos. Carlos, esa pasión que tú tienes por el béisbol, que incluso, a pesar de la exitosa carrera que tienes y que quizás ahora pudieras estar haciendo otras cosas, ¿cómo nació? La pasión por el béisbol. O sea, la primera memoria que tienes de niño jugando béisbol, ¿cuál es? Jugando por mi casa, por mi casa, jugando, jugando el béisbol, con los compañeros que vivían por mi casa, pero fíjate, la pasión nace con los navegantes del Magallanes. Yo me acuerdo que en mi casa no teníamos televisor. Comprar un televisor en esa época nosotros tuvimos que esperar que mi hermano saliera a Caracas a trabajar en Hidrocentro porque Hidrocentro contrata a mi hermano porque él era piche, fue selección de Venezuela amateur y ahí fue donde mi hermano donde mi hermano pudo comprar nuestro primer televisor, pero antes de eso nosotros veíamos, oíamos los juegos por un radio que tenía mi papá. Y ahí fue donde nació la pasión del béisbol por... o sea, mi pasión por el béisbol. ¿A quién veías o a quién escuchabas que te generaba interés para decir yo quiero ser como él? No, pues no veía a nadie, o sea, era un radio. ¿No ibas al estadio? Yo me acuerdo... No, ¿con qué dinero? De Puerto Cabo a Valencia salían excursiones y yo no... ¿Cómo se llama? Yo no... No tenía cómo pagar las excursiones. No tenía carros, no iba para los juegos, yo no iba para los juegos. Y cuando mi hermano compra el televisor, me acuerdo que... no sé cómo se veían los canales de Venezuela y en uno de esos canales pasaban siempre los juegos de los White Sox. Ossiguillén estaba en ese entonces, Wilson Álvarez después. Y ahí empecé a ser fanático de los White Sox por eso, por Ossiguillén, por Wilson Álvarez, que eran los juegos que más transmitían en aquel entonces en Venezuela. ¿Desde esa época de niño te imaginabas algún día que ibas a estar ahí? Sí, yo siempre me imaginé estar en la Grande Liga. De hecho, cuando yo jugaba por la calle, yo me acuerdo que yo jugaba y yo cuando pasaba estaba en un aeropuerto cerca de mi casa y pasaba un avión, yo siempre decía, le decía a los muchachos por la casa, algún día me van a ir pasando por ahí en un avión de esos y había unos que se burlaba siempre de mí y decía, para el manicomio que te van a llevar a un avión de esos. Y siempre le decía, acá veo que pasaba el avión y yo me acuerdo que cuando pasaba el avión, antes de empezar los juegos, yo me paraba y decía, ya muchachos, y me ponía la mano aquí y decía, y todo esto se me quedaba viendo y yo decía, vamos a cantar el himno nacional porque ante todos los juegos se canta el himno nacional. pero yo no cantaba el de Venezuela, yo empezaba y como yo no sabía inglés, yo lo que oía porque cuando oía que comenzaba y yo cantaba y esos tipos se tiraban esos chamitos que se tiraron conmigo de 10 años, 11 años, se tiraban en el piso este va para el manicomio y bueno que 6 años, 5 años más tarde, 6, 5 años más tarde, Dios me da la dicha de firmar y pude pasar por ahí y bueno, cumplir el sueño de lo que Dios me permitió hacer en la grande liga. ¿Sigues teniendo relación con esos amigos y qué te dicen o qué te han dicho? Con algunos, con algunos, no con todos, lamentablemente hay gente envidiosa y gente que quiere sacar provecho de uno, ¿no? Yo soy una persona que yo no, la Biblia dice que lo que haces tu mano izquierda no la sepa tu mano derecha, yo soy una persona que ayuda a mucha gente pero hay mucha gente que no merece ser ayudada porque toma ventaja de uno, más que todo el pelotero la gente toma mucha ventaja, no solamente del pelotero, del futbolista y es lamentable porque lo que uno da lo da por cariño y bueno, pero seguimos ayudando gente que de una u otra forma que están en necesidad, yo soy la persona que no ayudo con dinero, si alguien necesita algo, por lo menos una silla de ruedas, que allí compro una silla de ruedas, si alguien necesita algo, una silla de ruedas o se la compro, yo no doy dinero porque la verdad he tenido mucha mala experiencia y bueno, pero si todavía queda por lo menos un 60, 70% de los amigos que se vinieron conmigo que todavía están conmigo. Carlos, ¿a ti se te hizo difícil firmar o fue algo fácil para ti? Yo no diría que difícil pero tampoco fácil. Hay mucha gente que se van a pruebas lo que llaman los tryouts. Hoy en día yo diría que es más fácil porque hay academia y los niños lo tienen más fácil pero anteriormente había un muchacho que iban a pruebas a tryouts 10, 15 equipos y nos firmaban. Yo gracias a Dios fui con tres equipos los Marlins, Toronto, Arizona y los Cubs y los Cubs terminaron firmando. Pero no, yo diría fácil si te ves un solo equipo y ya, mira, este es el hombre. Entonces, vamos, pero ya más de cuatro equipos, cinco, seis equipos ya la cosa se pone ruda. ¿Qué recuerdas del día que llegaste a Grandes Ligas y cumpliste ese sueño? Mira, la verdad yo estaba tan asustado que no me acuerdo casi, pero fue una sensación demasiado, demasiado bonita. Yo llamé a mi papá, a mi mamá, me acuerdo que llamé a mi novia en ese entonces, en ese entonces, no, mi esposa, ya estaba casado ya con ella. Y bueno, una felicidad demasiado enorme porque es el sueño de todos los niños en Venezuela o de casi todos los niños ser profesional, ser alguien en la vida en cualquier tipo de deporte. y bueno, sueño cumplido. Creo que llegaste a jugar con Dosti Baker. Sí, claro, fue mi manager por cuatro años. ¿Qué significa hoy verlo acá? No sé si te lo encontraste con él. No, no pude, no pude hablar con él, pero la última vez que hablé con él fue el año pasado cuando quedó campeón, le escribí y la última vez que lo vi cara a cara que hablamos, nos dimos un abrazo. A Dosti lo, sabes, yo lo estimo mucho, es un hombre que me enseñó mucho. Imagínate, fue mi manager, fue el mejor manager que tuve. Muy agradecido de tantas cosas que vivimos, tantas emociones que vivimos y bueno, le deseo todo el éxito y todo el, que siga ganando mucho más campeonato, que siga manayando hasta los noventa y pico, que rompa el récord de edad entre los managers porque se lo merece, es una persona que es dedicado a su trabajo, una mente lúcida, una mente que, una mente brillante en este mundo del béisbol, que no se puede dejar perder, por eso todavía está manayando. hemos hablado mucho del temperamento en esta entrevista, Carlos, tú has reconocido que tenías un temperamento fuerte antes, que lo has logrado manejar, no conozco a Dusty Baker, pero bueno, pareciera que quizás hacía ese contrapeso contigo, porque pareciera más bien un tipo calmado, no sé si era así cuando tú vas, yo tuve problemas con varias gente en el béisbol, nunca, nunca, nunca tuve problemas con un manager, nunca, yo nunca le grité un manager, nunca le salí con una pata un manager, porque mi papá me enseñó a respetar la autoridad, y siempre, siempre me gustaba y el dos tibes era la autoridad, en mi equipo, el pitching coach, entonces, no tenía ese tipo de problema porque si él me quitaba la pelota, yo a veces la rabieta que agarraba no era por el manager ni por nadie, era por mí mismo, era por mí mismo, molesto conmigo mismo. Carlos, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de estar tantos años en los cachorros de Chicago y qué sentiste de no poder lograr esa meta de coronarte con ellos? El mayor aprendizaje yo diría que que esa ayudar a tantos jóvenes que vinieron al equipo, americanos, todos, jugar con Greg Maddox y aprender de él y después lo que yo aprendí de él darlo también. Imagínate, todavía hay gente que me escribe y me dice gracias por el consejo que me diste, gracias por aquello que hiciste por mí y bueno, porque un día lo que un día hicieron por mí yo lo hice por otro, y eso es el mayor aprendizaje que tuve poder enseñar y poder dar lo que por gracia hemos recibido. cómo fue esta salida de los cachorros de Chicago después de tantos años de la organización e irte sin poder lograr esa meta de acabar con ese sueño y qué sentiste en 2016 cuando por fin se acabó la racha, ¿no? No, normal, o sea, yo sé que esto es un negocio y nosotros los peloteros somos parte de ese negocio cuando el equipo ya no cuenta contigo o cuando el equipo o cuando otro, si alguien no cuenta contigo siempre va a haber un interesado, entonces los Cubs ya no contaban conmigo pero había un interesado que eran los Marlins, entonces, este, cumplir ese sueño, imagínate, en estos días Fernando Arriaza le hice una pregunta y me la contesta, ¿no? Porque hasta el día de hoy desde 1884 a las grandes ligas, en las grandes ligas han participado 22 mil, tantas, tantas, más de 22 mil personas han participado que han tomado un turno, que han pichado un picheo, pero solo mil o un poquito más de mil personas han logrado jugar más de 10 años, o sea, menos del 10%, entonces, tú dices, wow, este, eres parte de ese 10%, el menos del 10% que duró, ¿cómo estamos? que duró en la grande liga más de 10 años, no haber ganado la serie mundial con los cachorros, lo intenté, no se pudo, pero lo viví con mucha emoción en el 2016 en mi casa en Venezuela y me lo gocé, mucha gente me llamó, me hizo videollamada desde la Waveland, desde la Clark, amigos míos que tengo allá y me gozaba con ellos, me gozaba con ellos, tengo un amigo que, tengo un amigo que me dijo, él nunca había tomado y me dijo, si los Cubs ganan el campeonato me hubiera hecho una emborrachada y me llamó prendido ese día, nunca había tomado y ese día me llamó prendido y me dijo, estoy listo, te lo dije que iba a tomar el día que los Cubs quedaran campeones y el hombre no tomaba, pero imagínate la reacción de que los Cubs ganaran le dio por tomar. Hablando de ese nojino run que lanzaste en Milwaukee, fue algo particular por el huracán que hubo, tuviste que viajar a Milwaukee y jugar en un escenario neutro, ¿cómo fue esa experiencia y qué recuerdos te has llevado de eso? Bueno, mira, lanzar unos himnos run en Grandes Ligas no es fácil, somos pocos los que lo hemos hecho entre tantos piches que han pasado por la Grandes Ligas, pero ese día sí fue atípico y fue algo que estaba para darse ese día, los nojino run están para darse. El día que no es que tú te levantes y digas me voy a lanzar nojino run, pero está para darse y está para darse. cuando suspendieron el juego en Houston que lo pasaron para Milwaukee, nosotros dijimos somos home club porque Milwaukee, cuando nosotros jugábamos contra Milwaukee, el público era de nosotros porque la gente viajaba de Chicago a Milwaukee y había más fanáticos de Chicago que de Milwaukee en Milwaukee y eso de una u otra forma ayuda mucho a uno y bueno, contento por ser el tercer venezolano en lograrlo. Ese día te sentiste extraño por no estar en tu casa, estar de un club en un estadio ajeno. Extraño un delfín con pluma, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Extraño un delfín con pluma, pero no, me sentí bien, me sentí bien, me sentí, estaba, de hecho, cuando yo empecé a calentar en el left field, en el center field, porque en el right field, uno calienta en el right field, los dos pitches calientan casi en el mismo sitio yo sentía que mi brazo salía más rápido de lo normal y eso muchas veces no es bueno, porque cuando el brazo sale muy rápido de lo normal tiende a tirar mucha bola. Entonces, tiene que controlar eso y saber buscar el punto de soltar la bola. Pues si el brazo sale muy rápido de repente le suelta la bola aquí la vas a tirar de piconazo, de repente la suelta aquí la vas a tirar para arriba. Entonces, tienes que buscar el punto dónde soltar la bola para que caiga en el lugar donde tú quieres que caiga. No sé si hay una particularidad que alguna vez te has cuestionado. Ese no, no, lo hiciste con el mismo árbitro que le malogró el juego perfecto Armando Galarraga, pero no sé si te acuerdas de ese detalle. no sé si es así pero creo que o sea si lo revisé en el box core pero no sé si te acuerdas Jim Joyce era el mismo árbitro era el mismo árbitro no sabía yo sé que estaba pichando Randy Wolf por Houston pero no sabía que era Jim Joyce no me acuerdo en cuál creo que estaba en segunda pero no estoy pero estaba entre yo pensé que tú me estabas diciendo que estaba detrás del home play estaba en el crew estaba en el crew ok ok sí estaba en segunda base ahora que me acuerdo sí porque lo estoy buscando en el home play no en el home play estaba creo que estaba creo que estaba Bill Miller creo que estaba Bill Miller en el home play pero bueno ya eso ya se de hecho ahorita me pidieron una ponme la fecha de un autógrafo ponme la fecha de Novinos Rung y le puse 9-12 y es 9-14 tuve que borrar 2-14 del 2008 Carlos ¿cuáles son los recuerdos mejores que tienes de tu carrera en la Gran Liga? si tuvieras que enumerar 3 o 4 aparte de Novinos Rung los mejores recuerdos fue la segunda vez que subí a Gran Liga no la primera la segunda vez a mí me suben en agosto del 2001 me vuelven a bajar a AAA y en en el 2002 yo no hago el equipo me mandan 4 días para AAA Carl Fransworth se lesiona y me suben 4 días después de haber comenzado comenzado la Liga 4 días después de haber comenzado Grandes Ligas y se lesiona Falso porque le di una patada le di una patada a un ventilador se lesionó se quebró la pierna y yo estoy en la casa donde me estoy hospedando porque yo estoy esperando para alquilar o rentar una casa en Iowa o en The Moines y yo estoy así de repente llega un carro se estaciona cuando acuerda se bajó el manager o sea yo me había ido al estadio yo no estaba en el estadio yo estaba en la casa donde yo estaba viviendo y llega un carro yo veo las luces y de repente se baja el dueño de la casa se baja mi esposa porque ese día mi esposa había ido a la iglesia y el manager sabía que yo iba a la iglesia y yo no fui ese día yo estaba cansado pero entonces viene con el dueño de la casa y mi esposa y se baja el manager y yo cuando veo al manager entonces abren la puerta y me dice y me dice el dueño de la casa que era un gringo un americano me dice Zambrano Big Z y me dice y así dime mira te viene a buscar alguien que creo que tú conoces y yo salgo cuando salgo era el manager Bruce King que después fue manager de los clubs en grandes ligas por un periodo de tiempo y yo le digo sí hey recoge tus cosas que mañana te vas para Montreal sí se lesionó Farnford y te mandaron a llamar y eso fue como si fuera como si fuera la primera vez que me ven llamado me fui a un vuelo a las 5 a las 5 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto me fui a las 6 y media de la mañana salió el vuelo y yo me acuerdo que yo iba en la ventana iba sentado iba viendo y el avión iba así arrancó y cuando el avión iba despegando se veía la ciudad de Moines y yo me acuerdo yo vi así por la ventana y yo dije más nunca vuelvo para acá y si vuelvo será visitar la familia que me ayudó y así mismo fue más nunca volví cuando volví volví fui a visitar la familia donde yo estaba viviendo que me hospedó esos 4 días de la temporada supongo que te han preguntado mucho esto pero cuál fue el bateador más difícil que enfrentaste Prince Fielder Carlos Lee a Prince Fielder yo le tiraba el guante y le daba y la sacaba y a Carlos Lee también y a Albert Pujol por supuesto siempre lo he dicho esos 3 bateadores son para mí han sido los bateadores más difíciles durante mi carrera ¿Llegaste a picharle a Barry Bonds? sí ¿y cómo era pararse ahí en el multículo y ver a Barry Bonds? mira va a sonar presumido lo que tú vas a decir Barry Bonds es y será y fue uno de los mejores bateadores de las grandes ligas pero para mí creo que Barry Bonds me tomó 8 turnos y me dio un solo gin además no sé o sea no sé por qué pero pero yo le tiraba por ahí imagínate un rojo más y un rojo menos yo le tiraba a Barry Bonds por ahí o sea yo no le escondía la bola ¿para qué le voy a esconder? si igualito le iba a dar y si le daba la sacaba él mismo saciado de verdad o sea 8 turnos creo que me dio un gin 1 2 gin no sé pero bueno es para mí y será el mejor entre los 5 mejores bateadores de la grande liga no estaba fácil en el home carlos muchísimas gracias por tu tiempo de verdad espero que hayas disfrutado esta conversación espero que hayas disfrutado la entrevista carlos y que la hayas pasado bien gracias gracias a ti carlos fue un placer gracias Gracias por ver el video.